Dedicado esta vez al accionar desplegado por los jóvenes cienfuegueros durante el último año de enfrentamiento a la COVID-19, el coloquio Humberto Miguel Inmemoria constituyó el punto final del recorrido simbólico de la boina del Che y el escenario perfecto para rememorar la trayectoria de quien por más de 15 años ocupó la responsabilidad de primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio. Estamos culminando ahora mismo aquí el recorrido de la boina del Che, es el tercer año que hacemos este recorrido y este año se lo hemos querido dedicar al inicio de la jornada ideológica de Camilo Che, pero también a los centros de la producción de los servicios que han tenido la actuación más destacada en el enfrentamiento a la COVID-19. Combinamos aquí en el partido para dar inicio a un evento de pensamiento que se dedica todos los años a Humberto Miguel Fernández. Las distintas brigadas de apoyo a centros de asistencia básica y hospitalarios, a polos productivos y a las distintas iniciativas durante el último año constituyen el legado de Humberto Miguel Fernández en la juventud cienfueguera de estos tiempos. El evento conmemorativo contó con la presencia de familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes reafirmaron la labor de este hijo ilustre de la ciudad. Comenzamos a conocer a través de las personas que trabajaron con él, cómo era Humberto Miguel, cómo se dirigió la provincia en aquel momento, cuáles fueron sus logros y en resumen cuál fue su biografía a lo largo de toda su vida. Auspiciado por la Unión de Historiadores y el Comité Central del Partido Provincial, el encuentro permite vincular cada año con un matiz diferente la línea direccional de su mandato con la proyección actual de la Unión de Jóvenes Comunistas. A este hecho se le sube investigación histórica alrededor de esta figura emblemática en cienfuegos como eje central del trabajo, proyecciones que Humberto Miguel y Memorias retoma anualmente. Roxana Martínez, Noti Sur.